Se llama 100K y no, no es una maratón, es el proyecto que ha venido a cambiar la manera de hacer cocina, añadiendo a esto un particular ingrediente, la sustentabilidad. Básicamente la idea es trabajar con los productos que nos rodean, los productos que sean naturalmente los artesanos, los agricultores del área en particular. 100 kilómetros a la redonda como distancia máxima permitida entre cocineros y productores, es la premisa que se pretende certificar en 31 restaurantes y 50 productores que son parte del programa. La iniciativa liderada por la Asociación Chilena de Chefes Pionera en Sudamérica contempla un trabajo de capacitación por lo menos hasta mayo de 2015. Personalmente aspiro a que esto sea un proyecto país, porque esto tiene que ser un cambio de hábitos. A lo largo de nosotros tenemos que dejar de comer ciertas cosas en ciertas épocas del año que no corresponde. Eso va a ayudar a bajar la huella de carbono, va a ayudar principalmente a desarrollar identidad local, va a ayudar un poco a que la gente entienda que tiene que comer los productos de la zona. Si de ingredientes estacionales hablamos, el chef Cristian Correa se ha consagrado como un experto en esto. Sus platos en el restaurante Mulato se basan en el concepto de cocina de mercado. Yo hago mi menú en el restaurante, en Mulato, con lo que me provee el mercado cada temporada. Estamos súper cerca de los mercaditos más próximos de verduras, tenemos mucho contacto con la vega, mucho contacto con el mercado central, mucho contacto con el terminal de pescados. Otro de los objetivos que contempla 100K es fomentar el uso de productos propios de nuestra cultura. Pien sabe de esto el restaurante Humayen. Yo trabajo mucho con pequeños productores, si bien hay muchos productos que traigo del norte y del sur del país, pero sí trabajando con el concepto de pequeños productores, cortando un poquito el intermediario. Son menos de 100 kilómetros que no solo ayudan a reducir la huella de carbono y obtener productos más frescos, sino que además potencian el negocio de pequeños productores de nuestro país. Piera Rossi, CNN Chile.